No de qué, sino de quién. Ten mucho cuidado con esta familia, con mi hermano, pero sobre todo ten mucho cuidado con Catalina. ¡Ya suéltame, suéltame! ¡No, gente! Lo que me importa es que tú te quedes con esa herencia. Vístete. Todo mundo se va a enterar de que eres gay. Deja de decir estas toperías. ¡Ya, ya! Yo estoy muy enamorado de Leonora. Pienso que si tuvieras que escoger, usted eres como Leonora. Ale, ¿a ti te gustan los hombres? Estoy embarazada. ¿Quieres casarte conmigo? Alejandro, aceptas por esposa a Leonora y prometes serle quien... ¡No hace que me amabas! Si tú no tienes el valor para terminar con esto y defender nuestra relación, yo sí.